Miércoles, 22 horas. Bueno Jacinto, si existe otra vida, aprovéchala, porque esta no te dio mucho. Para rendir un sincero homenaje a la muerte de Jacinto, Jorge se propone transformar el sacrosanto ritual de la muerte en una parranda que le dé un justo adiós al malogrado compañero. Pero ¿cuál es la prisa señor cura? Si está muy buena la fiesta. Perdón, el velorio. Cuquín Victoria y Carlos Yutis en Cuatro Hombres y un Ataúd de Pericles Mejía. Pregue ese uno en honor al difunto Juan. Punto Cardinal, cine latinoamericano, el miércoles a las 22 por Inca TV. Donde vos estás, el cine llega.